Estoy con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. ¿Qué nos puede decir de la Asamblea Democrática y Legal que usted convocó? Incluso los sectores de la derecha apoyaron. Esto demuestra que usted es un líder de consenso. Sí, a mí me ha sorprendido que se hayan sumado a la decisión que hemos tomado desde la presidencia del Senado, tras asumir como presidente en ejercicio de la Asamblea, para precisamente cumplir la agenda inconclusa y por supuesto el acuerdo político entre las tres fuerzas y dos cámaras a la cabeza del vicepresidente en su momento para aprobar las elecciones judiciales, la ley antipróloga y los créditos. Se han empantanado precisamente por falta de voluntad de las autoridades, principalmente de diputados y la presidencia de la Asamblea. Lo cual nos ha generado una profunda crisis al interior de la Asamblea y nuestra obligación, evidentemente en el marco del reglamento y de la Constitución ha sido asumir esta responsabilidad para convocar y llamar a la sesión y resolver este conflicto que estaba generando, un conflicto muy pero muy complicado, que no tenían la normalidad de desarrollo en cuanto a las sesiones diputados. No pueden sesionar ni una sesión con normalidad y eso estaba afectando hasta el Senado. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de que contribuyamos al problema que se está generando para su solución. Primero, la crisis de la institucionalidad. Tenemos crisis económica. Hemos aprobado créditos. Hay un problema de hacinamiento en las cárceles, el indulto que es demanda e interés del órgano ejecutivo, también aprobamos esa resolución. Y otra resolución para la continuidad o persecución de elecciones judiciales, aprobamos. Y por supuesto la ley 075 que es esas funciones de los autoprorrogados. No hemos hecho nada malo, no hemos hecho nada que contravenga a la ley, a la norma fundamental. Hemos cumplido nuestro deber constitucional. Lo que queremos más bien es contribuir a solucionar a los conflictos que se vienen agravando y no creemos ver como enemigos a ningún órgano desde el legislativo, mucho menos al órgano ejecutivo, que dicen que estamos gestando golpes. Ningún golpe, de ninguna manera. No hay ningún acuerdo, ningún contubernio. La oposición se sumó a la decisión que nosotros hemos tomado. Y bueno, cuando se trata de intereses comunes, pues bienvenido. No solamente las tres fuerzas, sino también del lado denominado, del lado del ala arcista. Bueno, también muchos diputados se han sumado. Entonces, bueno, es momento de trabajar de manera conjunta para resolver los conflictos que se vienen agravando al país y no de buscar adjetivos e insultarnos entre autoridades o entre órganos de Estado. La última pregunta. Los bolivianos vieron que hay un demócrata que se llama Andrónico Rodríguez, pero vieron una persona nefasta que lamentablemente preside la Cámara de Diputados, que es Israel Guaitari, que cortó la luz y mandó a fumigar, a tirar veneno, pesticida, cuando estaban los diputados atentando contra la propia salud. ¿Se puede hacer algo para apartar este personaje siniestro? Bueno, hubieron muchos intentos de impedir la sesión. Lamentablemente no pudieron. Nosotros dejamos, obviamente, a la conciencia de cada uno de los diputados. Verán cómo se define el destino de la dirección de la Cámara de Diputados. Esto es poco tiempo que nos queda. Sin embargo, obviamente, es cuestionable que se genere de manera intencional y con una actitud tan negativa, de mala fe, queriendo impedir una sesión que es totalmente legal y constitucional. Muchas gracias.